La llegada de turistas extranjeros a España registra en julio 2018 la mayor caída desde el año 2010. El país, Madrid, el 3 de septiembre de 2018. Los visitantes internacionales caen un 4,9% con bajadas fuertes de los tres grandes mercados, Reino Unido o Gran Bretaña, Francia y Alemania. España está recibiendo estas vacaciones menos turistas extranjeros que otros años. Nada de récord en el verano de 2018. En julio a España llegaron 9,98 millones de visitantes internacionales, un 4,9% menos que en el mismo mes de 2017. La causa hay que buscarla en el pinchazo de los principales nichos de turistas para España. Los grandes mercados emisores este año han generado menos visitas. Así, Reino Unido, de donde tradicionalmente son dos de cada diez extranjeros que veranean en España, este año llegaron en julio el 5,6% menos visitantes. Francia y Alemania son los siguientes países con más afición por España y baja un 11,4% y un 6,2% respectivamente. La caída interanual de julio es la mayor que registra España en ocho años desde abril de 2010. Es incluso superior que la que se vivió el pasado mes de abril del 4,4%. Aquella se produjo porque la semana había caído en un mes diferente el año previo. En julio no hay explicaciones que tengan que ver con calendarios o acontecimientos especiales. Simplemente llegaron menos extranjeros tras un julio el año pasado de récord absoluto en su vida de dos dígitos. De Comunidades Baleares es el destino principal de los turistas en julio y recibe el 24,4% del total que llega a España. Le siguen Cataluña se lleva otro 23,9% y Andalucía 13,3%. Además de llegar menos extranjeros, los que llegan a España hacen de media vacaciones más breves. La duración de la estancia mayoritaria en julio es la de entre cuatro a siete noches, con más de 4,4 millones de turistas, lo que supone un descenso anual de 4,2%. Si se tienen en cuenta los siete primeros meses del año, España superó los 47,1 millones de turistas internacionales, lo que supone un aumento del 0,3% con respecto al mismo periodo de 2017, según los datos de la encuesta de movimientos turísticos en Frontera Frontur elaborada por el Instituto Nacional de Estadística INE.